Buenos días compañeros en Estudios, buenos días Honduras, así es, ubicados en las conchas donde están todos los restaurantes de venta de pescado frito. Donde estoy en este lugar es exactamente la parte de Taulabé, Comayagua, recordando que los restaurantes se dividen, una parte pertenece a Cortés y otro al departamento de Comayagua. La Fiscalía del Ministerio Público llegó solamente aquí, a este sector de Comayagua, y solamente tres restauranteros han decidido voluntariamente desarmar los muelles. Como ustedes pueden ver, a mi espalda ya no existe un muelle en ese restaurante y otro que en estos momentos continúan trabajando, desarmando los muelles que cubren parte del espejo del lago de Yohoa. Ya en el sector de lo que es Departamento de Cortés o el municipio de Santa Cruz de Yohoa, ninguno de los restauranteros ha desarmado los muelles, recordando que hay hasta cafeterías ahí donde usted podría tomarse un cafecito, en la parte del espejo del lago. Ninguno de ellos ha accedido voluntariamente, sino que dicen que van a llegar hasta las últimas instancias, junto con el apoderado legal, ya que se presentó un amparo por violación de garantías constitucionales. Y vamos a ver en los próximos días qué sucede. Los videos que andan circulando por ahí, pues son videos viejos. El lago de Yohoa se mantiene azul. Vean ustedes en el recorrido que hemos hecho esta mañana por diferentes lugares, juntamente pues con Karen Sierra y un amigo lanchero que nos ayudó, ya que ahorita en estos momentos en la zona de los restaurantes no está operando ninguna lancha. Vean ustedes qué bonito se mira el lago de Yohoa, se ve azulito, ya que tenemos un cielo despejado en estos momentos y es por eso que se ve de esta forma. Nosotros vamos a mantenernos pendientes aquí en este sector porque se dijo que en los próximos días iba a llegar un contingente militar a desarmar los muelles. Pero hasta el momento solamente, repito, tres dueños de restaurantes del sector Comayagua han accedido. Los demás, que aproximadamente son unos 17 o 18 muelles alrededor del lago, no van a permitir, no van a ceder, sino que van a llegar hasta las últimas instancias. A esta hora de la mañana, juntamente con Karen Sierra, compañeros, si no hay consulta, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Estudios Principales